Y en la ultima Pero esta pareja no Le saco mucho punto en la ultima boludo Y se saque muy poco La ultima Un corto 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 Para cumplir el sueño de salir campeona Primero tenes que ganar la final y para ganar la final pfff a ver, sherry el juego partida sherry mira 25 puntos hizo sherry para cumplir el sueño de salir campeona primero tenes que ganar la final y para se ve en japonés se comió un pijazo corriendo a yuko fue o a el carcazo con el corriendo un chingui vamos a arrasar bueno a cambiar no? si no 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 hice un café con mucho café poca leche no no o sea le puse mucha cantidad de café lo hice con leche pero mucha cantidad de café muy fuerte el café no 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 tengo balas y tengo uno acá aguantame 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 sáquame donde salen? ¿Aca alrededor de la casa o abajo de la casa? Escucho del pasto Listo, ahora si Está dando vuelta a la casa Escucho, está detrás del árbol ¿Moriste? Si, 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 morí de uno En todo el mismo equipo, yo maté al otro Se que estaba cagado allá arriba No tenía balas, boludo No tenía balas, boludo Ven a rescatarme, Oliver Vas a correr a A Maurito, rodeando la zona Maurito, ay boludo, me va a quedar por la historia Más que jugado No tenía balas, no tenía nada Fue perfecto lo que hiciste Te dijiste que no podamos reír Es imposible controlar récordes de la esta Desde lejos, boludo ¿De qué? Tuve que tirar tiro a tiro ¿No viste? Que le tiré full auto Y después no le hice nada de daño Y le tiré tiro a tiro Y lo maté ¿Y arma? A ver, él Ah, si, si un ansiosorio Tiene mucho récordes verticales Muchísimo Él tiene que bajar la sensibilidad No Tiene que hacer Esta creo que se tiene que usar No sabés con qué Con el Unido de la ligera Nooo Va, si, si usás la Si disparás el ráfaga Si no, no Echá el K2 acá Uy Tenemos auto Tenemos gente en la escuela ¿Hay más gente todavía acá o no? No, no Yo ni miré Yo no tengo vida, no tengo luz No tengo nada No tiene la B Eh... ¿Cuándo tenés vida? Se nota Tienes miras en la casa A ver Voy por las miras El tema este de... Cuenta la historia Este lo estás cantando, ¿no? Si Si Mirá, está cayendo uno WTF Eh SLR Es un school ¿Dónde? Escuela Chaleco lo estaba cantando Ah, no lo veo acá Carre Dijera por ahí Si Le marcas Dejo... 85 bala abajo Abajo la cocina y 85 bala Si Cuento de la visoria Para abajo Nooo No perdamos a... ¿Cómo es? Escared Suvimiento naranja No, no, no No, no Bueno Empezaron de vuelta ¿Polo conoces? ¿Se vuelve? ¿Qué? Vuelve de estar diciendo de qué mierda están hablando de estos pibes No, no No, no No, no No, no No, no ¿Alguien necesita bailar el 5? Ahora yo Acabo que conseguir 10 Acabo que conseguir una mini 14 Casco Si viene armadilla me sirve para el SLR Yo tengo Ah, SLR tengo O sea la voz a la del 5 Colón por Chile mira Tremendo toxico ese muchacho Yo jugué con ese chavo boludo Es... Es muy troll boludo Boludea mucho cuando juega Me trollea No, a mi no me trollea Te gritaba Yo jugué con el chabonese también una vuelta Y... Creo que se fue baneado Te mandaba como si fuese el El TL y te lo decía mal aparte Te decía dale pero tu dale Tienes que ir a la izquierda Espera flaco quinto Me saque eso, sabe que me manda una mierda ¿Vale? Poseta o le Hay una M4 ¿Quién quiere? Tengo 60 gramas de 5 para ver Una amarilla boludo Oh, muchas balas verdes Y un arma verde Siguen tirándose en la escuela, blu Cuanta gente hay Vamos 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 Aca hay por 3, por 8 y por 6 Por 3, por 8 y por 6 Arriba Vamos a hacer que te dejo la bala del 5 En la mesa esta Y tenes casco del 2 también Tengo casco del 2 No, parece que tenia del 1 No, no, del 2 El 1 entonces A ver si me sale este salto Ay, casi ¿Vieron uno de los últimos videos de Chocotaco ustedes de casualidad en Youtube? No Boludo, hace una que salta, viste en la casa esta del garage La, digamos, la que tiene la terracita Está bien contigo Entra por el techo Digamos, salta desde Desde acá A la habitación esta Ya se están viendo en el mapa Punto azul Salta desde acá, desde la terraza A la habitación esa Haciendo un salto Y Los mata Los mata A3, si Yo vi una, ¿te acordás? ¿Aquí se le agarra de alguno que era? No La vez que fuimos con Pome ¿Dónde fue que...? ¿Te acordás que rollamos también un garage? Que está arriba ¿Dónde está el mapa? No me acuerdo Acá Eeeh No Eso no... ¿Dónde está? Acá Celeste Bueno Ese De ahí Creo que es, ¿dónde era? Acá, punto amarillo Tienes unas cajas que podés subir Directamente al... La terraza La terraza, ¿eh? Tienes que entrar por la casa ¿Cómo corredecir ahí? Vamos a otro lado ¿Quedo alguna mira a las largas? Si no, voy a buscar Si Hay una del 6 O no, una del 3 Del 3 la de te La pillé entonces Hay chalecos 30 balas Una SCAR ¿Te da alguien, vole? ¿Eh? Está muteado, vole Está cerrado, no se escucha Ahora es ARR Ahí al medio, 130 Dos 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 al... Dos al 130 Al medio Primero al medio Ahí se tira Ah, lo acabo de ver, si Ahí se alquete Le vamos Dale, levanta las balas Al medio Si, si Si Son tres En la ventana Están metidos, ¿no? Si Si El otro está en el otro afón Ahí Vamos, vamos Vamos, estamos Atrás A la derecha ¿De dónde? Atrás En la casa del 190 ¿Eh? Acá, a este lado ¿Está pa? No Ah, le voy a la calle Ah, le voy a la calle No le pego un tiro, vole ¿Alguien lo quiere rollar conmigo? ¡Oh! El tiro que me puso, mano Vamos a ver si te voy a darle Vamos a ver si te voy a darle Pero que ¿Ande? ¿Vamos a rollarlo esto? Eh, ya fue ahí, dale No le puso No le puso nada No le puso nada Nos vamos acercando De mientras vuelve Nosotras aparte Yendo Le damos una, bueno La dejamos acá Ehhh Con la Beryl Así, floteando What? Flotea con Beryl No lo veo, volea Ah, está en la piedra Ah, es mentira con K Está en el article Un nazi, volea No, M24 tiene Es bueno, voy a correr A ver si lo llevo ¿Vos le disparaste y sale? Ah, pero me sale disparando Un monstruo Tirate el humo, Kaisen No lleva, eh Me va a ir a matar ¿No tiene otro humo? No tiene otro humo, no? Listo Siii No hay nada Eh, acá freno la moto Sigo Oh, que hace la moto? Un buggy también Que leche Que hacen todo por acá ¿Para? Por la escuela Van para otro lado What the fuck? ¿Te voy a curarle? Si Ya estabas en la B ¿Vos no? Si Fijiste acá Viene Viene por acá Viene por acá Tocan un humito Pararon Bueno, estoy loiteando Porque no tengo Tengo que cambiar de arma Tira La última negativa La última negativa Del... Uhhh Me parece que no nos vieron Pero yo lo veo De acá lo veo Dos o tres Escuchame, Kaisen 2.75 No puedo agarrar la moto No puedo agarrar la moto Digamos Eh... Estamos acá nomás De la zona Yo diría que no hace ruido Y la agarramos distraído Porque... Vuelve ya lo... Ah, vuelve ya lo vieron Ah, vuelve ya lo vieron Están los tres marcados Ah, los veo de arriba de todos Si, si Eh, voy a ir por la derecha Entre medio de ustedes dos Con la moto Uy, la moto está agudaísima Puta que me apareó No me va a ir por la derecha Le van a mirar para este lado Uhhh Le pusiste alto a un gacho A los dos le pedí Ah, mira arriba de la montaña Que es ese de ahí Naaah Mirá lo que me pede Ahí te voy a... Te voy a ir yo Estoy con el smoker, trae la piedra. Ellos van a pensar que están... Se están moviendo, los dejo irse. ¿Tienes kit? Si. Tira otro smoker, eh? No, no. Tira, tira. Tira otro equipo, muy lejos a la izquierda. Ah, pero se fueron. Ahí se fueron a la chota. Acá zapete. Acá zapete. Acá zapete. ¿Dónde se tira? W, atrae la montaña. Uno solo queda. Ha caído. A ver, le pegamos muchos tiros. Se fue a fondo de la montaña en W. Ahí, mirá. Ahí está. El amigo está a la derecha, todo. No lo puede revivir. Ahí está tirando humo para ir a revivir el amigo. Está picando a mí. Llegaste. Vamos a borrarsele a la moto. Voy a doler. Vamos. Borrarsele por la derecha. Tira una montaña al lado. No tanto, tanto. Más cerca. Sí, ahí está. Tienes miedo, dale, dale, dale. Vamos, vamos. Ahí está. Es muy bueno. Voy para la derecha. Listo. No sé dónde están los amigos. En el humo. En el humo. ¿Mate uno en el humo? Pero es el que se había matado yo. Ah, me maté. No, los amigos no sé dónde están. A ver, ven aquí se fueron. M24 tiene. Tiene por 6. Eso. No fue a cross. ¿Tienes saber a nada? Sí. Ah, está bien. Este está caído. ¿Le dio la kill a alguno de ustedes? Ese que remate. A mí. Oliver, a mí. No, no está bien. No entendí. Carro el carca. Agarre. Hay M24 con el otro cuerpo. ¡No! ¡Hijo de puta! Pedíme rápido que creo que... Bueno. ¿Dónde está? Pará, pará. ¿Dónde esto? Sí. ¿Le traigo humo? ¡No! ¡Otro team, boludo! Te arruigo yo. Veníte. Bajá, bajá, bajá. Están derruyendo por derecho también. Bueno, rápido. Aquí tengo. Descuro y te arruigo. Acá, izquierda, tío. Volar, 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 volar. Sí. Otro derecho. Derecha. Vamos a ver todos en la boca. ¡A casa! ¡A casa, macaco! ¿Dónde salen estas gente? ¿Dónde salen estas gente? ¿Dónde hay más gente? Está desubicados estos pibes. Hay que educarlos un poquito. Se piensa que van a arrollar. Dice, no, dale, arrollalo los que están caídos. Arrollalo, arrollalo. Es una pera. Tengo 7 kits. Después les tiro. Tenemos la moto allá atrás. Tres kits más. Tenemos que ir en la moto dos minutos. ¿O queda otro biblio, no? Sí, está detrás del auto. ¿Dónde cae la moto? ¿Dónde está el auto? No, caramba. Estaba acción de fútbol. ¿Dónde lo dejaron? Acá está la moto. ¿Quién tiene pocos kits? 5. Yo tengo 4, estoy bien. Tengo 7, listo. Ah, está re bien. Ahí, mire conmigo. Están ahí. Una rueda mera tiene. Andale. ¿Qué más está ahí, boludo? Después vamos corriendo. Uy, dios. No puedo creer. Ah, no se corta más la venda así, ¿verdad? Pero no se corta cuando vas, o sea, saltando o cosa, ¿no? Si vas zigzagueando, sí se corta. Claro. Recién iba saltando, saltando y no me la corto, ¿no? A ver si. Está bien. Eso lo explicaron por la mitad, digamos. Puedo llegar al profundo marillo, a ver si hay gente ahí. Maltó una cerca, boludo. Jajaja. Yo diría que se lo tiran normal, boludo, porque... Se pegaron un tiro y morimos. Tiene que lo pasa a Oscar. Ah, no se. Creo que llegamos bien, me parece. Tienen 30 segundos, ¿no? Sí, corriendo. Eh, ese está cerca tuyo, o no? No. Ya le quedo por la mitad. Compensable, falta alguien. Bien. Me faltaría un chaleco nomás. Hay un chaleco por la mitad. Te la... Va con ese capaz. Y acá hay otro nuevo. No sé cuál que preferís. Hay gente en la montanita, a ver. Hay uno nuevo. Si. Mirá Tegueo, brudo, con el AUG. Nos mataron a Tegueo, a casa. Mirá, dos drops tiró acá, brudo. ¿Vamos a buscar uno? Eh, dejo compensador SR y... Abrar acá. Vamos para las casas, el loot ahí, mirá. Punto amarillo está cerca del loot, eh. Sí, sí. Estoy corriendo. ¿Gente en Gatka? Gente... No, antes de Gatka. Están pepeando en medio del campo, me parece. Hay un auto. Ya veo humo allá al fondo. En las ciudades. Está entrando... Ahí lo ves. Vale, que no quiero agarrar el chaleco atrás y romperselo. Se me calló, bueno. ¿Por qué estás abierta? ¿O no? No. Están abierta las casas, eh. Guarda. Eh... No creo que haya gente. No hubiesen ido. Estarían yendo al drop, claro. Al menos que no lo hayan visto, igual. ¿Se robó? ¿O... Un telefón? No creo que haya gente. Está bien. Oh! 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 Ahí estoy en cover. Yo de po****. Justo me puse el casco, boludo. Me lo... me lo... Ahí tenés un casco al lado. Tuyo tenés. Bueno, ya saben que estamos por ahí. A la derecha. ¿Qué hacemos? Estamos al horno ahora. Sigamos por ahí. A la izquierda hay mucha gente. Están puseando por el humo a la derecha. Están puseando por el humo a la derecha. Ojo, Oliver. Pasa. Listo. Lo tendríamos que puse. Hay otro que está más a la izquierda. Está corriendo por atrás. No cargué la W. Están puseando. Allá en el fondo. O no. Queda uno en la piedra de SW. Creo que son dos nada más. No vi ninguno más. Está otro loot. Lo podés ir a buscar. Te cubriré la negativa. Me estoy volviendo bien por derecha yo. Bueno, yo voy derecho acá. Dejo hacer el Keto. Hay otro drop acá. Voy a pasar por el drop. A ver si tiene. Parece que lo tiraron ellos. Ok. Tendencia a hablar. ¿Los ven ustedes? ¿Qué? ¿Eso? ¿Los cagan de bajar? ¿No? Estaba cerca. O sea que fue para las casas allá. El punto amarillo. Acá no lo veo. No, se debe haber ido corriendo para allá. Ah, no sé. No, parece que son otro equipo eso. ¿Es un cuerpo? ¿Es un cuerpo eso? O está bien tirado. ¿Dónde? Ah, atrás tuyo. ¿Qué? Campo. Eh, derecha, derecha, derecha. Derecha más, más. Ahí, eso. Ah, un buggy. Ah, no, un buggy. No. ¿Eso es un chaleco de tren? Ah, no. Es un pico de pato. Arriba en la antena están. ¿Arriba en la antena? Están autonando ahí. Evo, acá hay un auto. Un auto acá a la derecha. Ah, antena. Corro para la izquierda. Las casas. Dos de la casa derecha. Los veo. Están peleando entre ellos. No, lo vi. Eh, voy a cruzar, eh. Aprovecho de cruzar ahora. No, vamos a ir a la zona, sí. Uy, de arriba. Cruzo, 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 cruzo. No me veas, no me veas, no me veas. ¿Es a esto? ¿Fueron ustedes o no? No, no. La casa esa están adentro, así que no creo que vayan a pushear. Lo de la antena atrás, no sé dónde están. Me parece que hay gente acá arriba, en punto amarillo, en esa casa. Estoy bosteando. Uno de la casa maté. Ok. Que hay uno solo me parece. Eran dos. Ah, no. Son dos en la casa. Ok. Lo vi. Está cerca del balcón. Otras, boca arriba. Tres tiros. Cuatro tiros tiene. Hay uno corriendo al fondo. Allá, tres veinte. Te pegué. Ah, este era un comeduro. Te pegué la antena. Acá. Si, entiendo, poco acá. Ah, ¿qué es esto? Tenés caída todavía, que está ahí en inside a находится. Porra donde del fondo. Despegué un tiro. Estoy mirando las casas de arriba yo, tengo muy buen ángulo de acá Me está pegando la casa, la casa a la derecha, a la izquierda A la izquierda chicos, a la casa Me muero rápido, estoy de cover en un árbol, ese solo A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Están los de las casas de abajo todavía Realmente tendríamos que baquear un toque Lo de la casa si no tienen que salir eso si Yo me cansé de bajar lo de la casa ¿Tira ellos? ¿Tira el smug así? Si, es bueno, vamos a rollear A la izquierda Bolívar, tengo otro más Te llego Bolívar, te llego de abajo Arriba la casa, no tiene ángulo No tiene ángulo, no tiene ángulo Andá a la izquierda, ahí, ahí, ahí Ahí está, él no tiene ángulo Eh, ya está abajo El lomo, el lomo, ojo Lomo al fondo Ahí está, arriba, arriba, a la izquierda Oliver Dos más a la derecha, abajo Listo Quedan dos nada más, no sé dónde están Me parece que no están ahí eh Queda el de la casa Tendré que abrirlo para la izquierda Y por acá 35 balas boludo Me estoy busteando Acá está Muy cerca, dos 15 16 balas me quedan boludo No tienen humos, ¿no? Ah, se botaron entre ellos, listo Quedó solo ¿Tenés balas? ¿5? Eh, no 16 me quedo ¿Cuándo me buscaron el cuervo? El cuervo está El cuervo está en el árbol, ahí Todo fuera está A ver Hay que transar ¿Qué hace tanto ruido? Lo veo, corriendo el 165 Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo A todo eso te pego Le peguen una de pata boludo Ya este PM 93 Mijao No 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 No